Tras la solicitud de la modificación de una ruta de transporte urbano en la cual se solicita que mediante una extensión se deje y recoja a estudiantes en las afueras del recinto universitario de la UAS San Francisco de Macorís, este jueves el presidente de la Junta de Vecinos de la organización Abreu, por donde pasaría la ruta, expresa su oposición. Que no queremos la ruta de Guagua por nuestra urbanización, porque eso nos deteriora la calle, el medio ambiente, la intranquilidad y toda clase de vejámenes. Nosotros invertimos en nuestra urbanización, compramos solares, compramos casas y no queremos la intranquilidad. Yo soy el primero que compré en la urbanización Abreu, de todos, y nunca se había presentado, en ninguna urbanización hay ruta de Guagua de Transporte Público, en ninguna. Choferes de la ruta urbana que transitan por la Avenida Libertad aseguran la implementación de esta ruta atentaría contra sus ingresos, por lo que se oponen. Es que eso no está contemplado, ninguna ley dice que tú puedes meter una ruta de urbanización, que no tú has visto eso. Más, ellos están quitando los pasajeros de nosotros, estamos a menos de una esquina, la ruta A, es la junta de vecinos que nos ha convocado a nosotros, para que nosotros lo apoyemos, nosotros como ruta lo estamos apoyando, sencillamente. Por otro lado, el director del recinto San Francisco de Macorís de la UAS, Miguel Medina, destacó que esta medida sería una ventaja para estudiantes universitarios, por lo que invita a sindicatos a velar por la mejora del servicio. Viene a favorecer, evidentemente, a los estudiantes, tanto abaratar el costo de poder llegar al recinto, que en ocasiones tienen que tomar, para llegar, por ejemplo, a la salida de Santo Domingo, para poder arribar al recinto de la salida de Santo Domingo, tienen que tomar dos vehículos. Nosotros pensamos que debe hacerse un consenso entre los sindicatos, pensando en favorecer a los estudiantes. El presidente de la Federación de Estudiantes de la referida Casa de Estudios, entidad que solicitó la modificación de la ruta, destacó que el cambio beneficiaría al estudiantado guasdiano. Bueno, nosotros, a solicitud de los estudiantes de esa zona, que son de, podemos decir que llega hasta Aguamaría, va a la promoción, de esos estudiantes que nos solicitaron a nosotros que le solicitáramos a esa ruta de transporte, de que por esta parte detrás de la universidad, pudieran llegar a la universidad. Ese es un proceso que estaba anteriormente y que también por el conflicto que está presentando ahora, porque los choferes de la Avenida Libertad no quieren que esa ruta entre por ahí, porque entiende que le afecta a ellos sus intereses, pero no piensan también en la seguridad de los estudiantes y que esta ruta viene a abaratar los costos del estudiante para el estudiante poder llegar aquí a nuestra universidad. Nosotros lo que hemos establecido es que si también los choferes de la Libertad van a luchar, nosotros vamos a luchar para que esa ruta sea implementada por esa vía. Giovanni Cordero, NTM, su noticiero regional.